hola que tal amigos este es el nuevo pase elite que van a sacar en free fire en el mes de octubre 2019 aquí como pueden ver tenemos la chaqueta que es para mujeres voy a bajar un poco más aquí está chida no está tan fea podemos ver que es lo típico de los samurai que van a sacar más o menos el tema de los samurai aquí tenemos la skin de de la 994 que está más o menos aquí tenemos el paracaídas también con el samurai y la figura del samurai aquí tenemos varias cosas más es que esta es la imagen para jugador también del pase elite del mes que viene está más o menos no es lo que más me gusta yo vengo a ver las los personajes que van a dar bueno aquí tenemos ya la mala que van a ver que es una samurai aquí podemos verla ya completa la cabeza así se parece un poco al estilo de los samuráis de naruto y todo eso aquí tenemos la pechera el pantalón y por último este los zapatos y aquí ya la vemos completa pues se parece mucho a los de naruto estos personajes de maruto tiene algo parecido aquí tenemos lo demás aquí tenemos la skin de la de la p 90 este no tiene así como efectos especiales nomás el puro skin está más o menos de la mochila que tienen tres niveles es el último nivel el nivel número 3 está más o menos aquí el nivel número 2 como con dos espaditas y ya el primer nivel viene siendo nomás la pura funda ya saben que va avanzando por niveles ya cuando las bases esté utilizando en el juego y bueno aquí tenemos esta playera también que te la dan pero esto no es del pase elite es del pase normal en el tripas aquí tenemos la tabla que le van saliendo como de estas espadas de samurái a la tabla está bueno me gustó la tabla tiene efectos buenos se ve chida y bueno vamos a ver qué más por aquí esto viene siendo boletos de diamantes y varias cositas más y aquí tenemos la cajita cuando te matan viene siendo como es estilo se me hace que es japonés esta va a ser la cajita que vas a dejar cuando te matan y aquí tenemos otra tabla van a dar dos tablas en este pase elite esta tabla bueno me gusta pero no tanto se me hace más chida la otra y este viene siendo este el emote que van a dar que está más o menos también no es tanto van a dar una de las de la otra mochila más aquí tenemos esta mochila este ya es el tercer nivel es el segundo nivel y el primer nivel está más o menillo no no está tan chida pero se me hace más chida la otra y bueno aquí te van a dar ya por último esta playera ya si llegas ya al último del pase a las 250 medallas más o menos por ahí te van a dar esta playera y abajo viene lo que todos buscan la skin la última skin el personaje último disculpen el personaje último aquí tenemos que es un samurái es un demonio samurái aquí lo tenemos completo aquí tenemos la animación que está bien haciendo la cabeza como así tipo demonio con sus cuernos y una máscara está bien haciendo la pechera está chida está más o menos no sé muy futurista se ve como los antiguos personajes que daban como dicen por ahí y aquí está completo ahí está este viene siendo el pase elite todo lo que va a venir el mes que viene el pase elite 2019 de octubre aquí podemos ver todo lo que van a dar pues yo les diría que si si está más o menos chido para que lo consigan para que lo compren igual no cuesta mucho si juntan un poco de dinero pues se lo pueden comprar aquí en méxico me parece que mil doscientos diamantes y bueno eso es todo